Bien, muy bien, le damos las buenas noches al doctor Alejandro Cipolla. ¿Qué tal, doc? ¿Todo bien? ¿Qué vuelta, no? ¿Cómo están las cosas? De rueda, valga la redundancia, ¿no? En las declaraciones. Sí, la verdad que esta semana fue... Del diputado Moró, de... Fue todo fatal. Creo que desde el día viernes, cuando se dieron a conocer los audios de Natacha, que le había enviado al novio o... ¿Qué? O la persona que estaba conociendo más. Sí, sí, sí. Aclaro. Y, bueno, donde ella reconoce que había hablado con el dueño del lugar, inclusive le había enviado fotos. Nosotros, al momento de la pericia, no lo pude ver, ya que tenía muchísima, muchísima información. Tenía más de 20.000 fotos, 500 videos y 16 gigas de conversación de WhatsApp. Fue una locura. Inclusive tardamos 11 horas. Y después las declaraciones del diputado, donde, bueno, él hace entender, creo, el tema de un posible homicidio por parte de una agencia de inteligencia, que, bueno, que habían atentado... Que, en primer lugar, él dijo que habían hecho una tarea de contrainteligencia para el tema de cuando ella fue al programa de Mirta Legrán y, bueno, había acusado a estas personas. Así que, bueno, ya esas declaraciones lo hablé con los fiscales y, bueno, nos vimos obligados a solicitarle al doctor Padilla que nos envíe la información. Y entiendo capaz que él necesitaría también la información que tenemos nosotros por parte de los teléfonos, los contactos y los mensajes de WhatsApp de Natacha que creo que van a ser importantes también para esa investigación. Bueno, a ver, da vuelta totalmente la causa, ¿no? Sí, porque un diputado de la Nación... Si algo que ponga una sobredosis, como se decía hasta hace una semana y media atrás, a esto, es una gran... Ah, hay un mundo de diferencia. Inclusive le tengo que dar la seriedad que se merece un diputado y después de haber escuchado al doctor Padilla quién es el que está investigando esto. Sí, doctor, yo le había preguntado a usted cuando vino la vez pasada y me lo negó, obviamente, ahora cambió opinión por lo que escuchó, que si a usted le cabía la posibilidad de que esto haya sido un homicidio, que hayan intentado... Usted me dijo, no, de ninguna manera no pienso que haya sido algo así. ¿Ahora piensa que sí? Bueno, yo nunca dije. Yo lo que digo es que como mi rol, capaz que porque yo me... o se me presenta como abogado, pero en el caso particular en el que yo estoy ahora es como la figura del fiscal. Mi tarea es investigar, y es investigar lo peor. Claro, claro. Después no podés acusar a nadie. Pero si había una posibilidad, no estoy diciendo que usted me dice esto fue un asesinato, no. Si usted piensa que puede en ese momento, no. Puede haber sido, sí. Hasta ahora no hay nada que me indique lo contrario. Bueno, pero a priori se cae otro testimonio que es el de Rigoni. Al contar el amigo de Natacha que habían tenido una charla previa de una hora y este hombre decir que no la conocía ni siquiera por los medios a Natacha, evidentemente está mintiendo y hay que llamarlo de nuevo a aclarar. No, no, y explico el por qué. A ver. Porque judicialmente yo tengo que probar eso. ¿Qué significa eso? Tengo que esperar la pericia del teléfono de él y ver el tema de que las compañías de teléfono me informen las llamadas salientes y entrantes de Natacha. Una vez que yo tengo materializado eso, bueno, se va a citar nuevamente y si está aprobado va a quedar detenido. El teléfono de él también está, perdón, está incautado el teléfono de Rigoni. Está incautado el de todos los testigos, menos la testigo Luana, que dijo que no tenía teléfono. Es llamativo, raro, pero bueno, creo que es la persona que menos hemos visto porque no le dimos relevancia por ahora. Pues se les dijo varias veces, ¿no? Decía una cosa por televisión, otra cosa por sí. Dijo que fue asesorada por un periodista igualmente. Es muy probable que lo tengamos que citar a prestar declaración. También fue citado el doctor Vera allá a prestar declaración y dijo que sus afirmaciones respecto de los agentes de la AFIP no había sido tan así, de que se habría confundido ya que había muchos policías afuera y que él ni siquiera había ido al lugar. Pero bueno, como una causa donde se hace mención y tantas personas, yo me veo obligado ahora a citar nuevamente a Luana para que me diga quién fue el periodista que le dijo que declarara de esa manera. Bueno, vamos a ir justamente a la nota de Ulises que nos cuenta un montón de cosas. Ahora vamos también, doctor, a charlar sobre las pericias. Por favor, Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Acá andamos. Siempre pensando en la teoría de que a mi hermana la mataron y me afirmo más que nunca en el audio que conseguí de mi hermana. Rigoni había declarado que no había tenido contacto nunca con mi hermana y conseguí un audio de Natacha que le mandó a su amigo el mendocino donde le dice que estuvo hablando una hora con Rigoni, el dueño de Sanadú y esto ocurrió el jueves a la noche y también al mendocino le mandó las fotos y videos del lugar que le había mandado Rigoni a Natacha como quien está seduciendo a una persona para que vaya sí o sí al otro día a verlo. ¿Qué pericias faltan ahora? Faltan que sigan analizando las del celular de Natacha porque hay muchas conversaciones pero la primera que tienen que apuntar es a la de Rigoni y después faltan las pericias de los teléfonos de todos los testigos que arrancan mañana y tengo entendido que el lunes van a estar los exámenes toxicológicos de Natacha y también se le va a hacer el pool de vísceras así que se supone que para el martes vamos a saber qué es lo que pasó con mi hermana. Bueno, muy bien Vayamos a las pericias Bueno, las pericias, el tema de las toxicológicas la vamos a estar retirando en persona para que no se filtre por parte del personal policial el día martes el día lunes, por suerte apareció un laboratorio de la provincia de Buenos Aires en el cual vamos a poder hacer el análisis toxicológico así que una vez que tengamos esto y el de sangre bueno, los médicos van a poder hacer una autopsia porque realmente se viene dilatando si bien pasaron tres semanas y pareciera mucho que es mucho pero bueno, para lo que es la justicia de la provincia de Buenos Aires es un plazo... ¿Una autopsia, perdón? ¿Otra autopsia? Nunca se hizo ¿Y se va a exhumar el cadáver y se va a hacer una autopsia? No, no Es que no se terminó Se hizo la preliminar ni siquiera la preliminar llegó al juzgado pero es muy probable que pida una exhumación del cuerpo ya que no se extrajo cabellos y bueno, por los médicos que me vienen asesorando me informaron que a veces hay ciertos tipos de veneno o de drogas se encuentran únicamente en el cabello que no se puede encontrar ni eso ¿Arsénico puede ser? Ah, mirá Sí, arsénico y varios más Sí, esto lo había contado una vez a la doctora Lestell le habíamos preguntado por el tema de cuánto tiempo se podía saber para atrás si había habido droga en una persona y me dijo según el largo del cabello cuál pensé que yo que era un chiste no dice que en las puntas del cabello queda residuo y se puede identificar Lástima que no se hizo de un comienzo ¿Por qué no es un protocolo que utilice por lo que me estuve de gozo la provincia de Buenos Aires y lo utiliza la justicia de la nación creo que la justicia de la nación bueno, tiene más recursos y un poco más avanzada no sé si avanzada porque los argentinos estamos tanto de provincia como de capital somos todos iguales Sí, bueno pero para quien transita la justicia sabe que es un mundo de diferencia el tema de bueno de los recursos que tiene una y otra pero no significa que sea mala la de la provincia de Buenos Aires o no lo quiero decir tampoco Alejandro Ulises dijo que cuando vos revisaste el teléfono en las pericias no encontraste la conversación entre Rigoni y Natacha o que no la viste puede ser que se haya borrado o puede ser que se te haya pasado las dos la verdad es que es un programa muy complicado los fiscales y yo somos abogados te puedes imaginar claro nos descargaron un programa que nos decían vos tenés que mirar esto acá esto acá abrir otro programa y la imagen y la verdad era tanta información que nos pusimos a ver no teníamos ningún experto en tecnología que nos pudiera comenzamos a ver como pudimos pero había tantas conversaciones en un momento hicimos aprendimos el teléfono controlado también con una internet controlada para que no sea hackeado y llegaron un millón de mensajes más así que nos complicó gente que se quiso comunicar con ella cuando se fue enterando de todo exactamente pero digo Rigoni podía haber llamado o de otro teléfono o quizás Natacha no lo tenía agendado yo creo que es muy probable que hayan hablado igual por línea común no por ahí hablaron por teléfono tiene que quedar registrada la llamada tiene que haber un registro yo no sabía el número de Rigoni estuve mirando mirando era tanto a las 7 de la tarde empezamos a las 9 de la mañana a las 7 de la tarde recién empezamos a poder ver los mensajes la verdad que no lo encontramos pero eso no descarta nada el envío del video el envío de un video eso tiene que ser por whatsapp ese video si lo vi pero lo vi del novio yo entiendo lo mismo a ver si uno más uno o dos como le llegaron las fotografías esas es lo mismo que yo me pregunté y que inclusive le hice mención a los fiscales alguien le dio porque son fotografías inclusive de una propaganda y yo conociendo a Natacha dudo que ella se metiera en la página de ellos para extraer era imposible porque en la página estaba antes no no pero por eso pero Natacha era imposible pero como lo bajás es muy difícil no no además que no lo hubiese hecho Natacha y Pola vamos a tener presos pronto yo creo que si podemos demostrar estos extremos de las conversaciones si va a haber un detenido el tema es que son detenidos por falso testimonio por ahora es un delito mínimo que es el que menos la verdad que menos me interesa porque si uno ve las declaraciones hay muchísimos otros delitos inclusive a mi me interesa saber realmente es si ella fue víctima inducida inducida o que provocó la muerte de ella porque hasta el día de hoy no sabemos tenemos una falla multiorgánica que no corresponde a nada más el estado de salud de ella porque yo escuché que decían no que estaba mal yo la vi un día antes y estaba fenomenal estuvimos 8 horas de acá para allá quizá orgánicamente no estaba óptima porque ella sabía que no podía drogarse más porque estaba tomando una medicación neurológica si no no pero pero de ahí a morir una persona hay una gran distancia un abismo y es muy raro y más que pero yo lo podría entender de una persona que estaba mal pero no una persona que la energía que tenía ella inclusive después se dijo que ella tomaba una un calmante derivado de la morfina porque fue secuestrado ahí bueno el secuestro se dio en una de las era de Rigoni era sí de Rigoni esa droga no era de Natalia pero bueno se confundieron y dijeron que era de ella y no era falso eso claro gracias no por favor espero que en esta semana podamos saber la verdad ojalá Dios quiera gracias eh doctor dar